Oración del día de hoy, jueves 30 de julio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, reconozco que Tú eres mi alegría. Gracias a Ti estoy aquí. Me siento tranquilo y tengo paz en el corazón. Por eso te agradezco muchísimo, porque a pesar de mis problemas y de las dificultades que hay en mi vida, Tú, Señor Jesús, me amas muchísimo. Y eso es increíble. Por eso te doy las gracias, te venero y te bendigo con todo mi corazón, porque a pesar de todo, Tú me alegras, Señor, y purificas mi corazón, ayudándome a poder continuar. Te doy las gracias también, mi Señor Jesús, porque he podido ver Tu mano providente sobre mí. Sobre todo, me has sanado el corazón. Y es que a Ti no te puedo mentir. Hay muchas heridas en mi vida que me lastiman y me causan mucho dolor y gran sufrimiento. Pero gracias a Ti voy sanando poco a poco, y eso es algo maravilloso. Por eso te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque Tu misericordia es eterna y Tu amor por nosotros es inmenso. Y además, Señor, agradezco sobre todo Tu presencia amorosa, que nunca me deja y nunca me abandona. Te doy las gracias porque puedo sentirte junto a mí, y eso me llena de muchísima paz y tranquilidad, porque sé que no estoy solo en esta vida, y que cuando llegue la dificultad, la tormenta, Tú me vas a ayudar, Señor, y me vas a rescatar, y eso me da muchísima paz y tranquilidad en el corazón. Por eso te agradezco, mi Señor, porque Tú nunca me abandonas, y porque Tu mano providente es increíble. Gracias, Señor Jesús, por Tu presencia amorosa para conmigo y para toda mi familia. Y te pido, Señor, que en este día, desde la mañana hasta la noche, preste muchísima atención a las cosas tan maravillosas que Tú me regalas, a las felicidades que vienen del cielo. En este día quiero contemplar plenamente las cosas hermosas que Tú has creado para mí, y quiero llenarme de júbilo con las cosas sencillas. Hoy no me quiero complicar buscando el oro, la plata, la fama o los bienes terrenales. Hoy quiero ser feliz simplemente sabiendo que Tú has creado este universo para mí, y sabiendo que todo lo que hay es muy bueno, y por lo tanto, tengo que ser feliz con las cosas más simples de la vida, como la sonrisa de un niño pequeño, como el hecho de tener alimento sobre la mesa. Por eso, Señor, ayúdame a ser feliz con poco. Y te pido también, Señor Jesús, que me regales muchísimas ganas de compartir la alegría que Tú me das. Oh, Señor Jesús, cuánto anhelo con todo mi corazón ser luz para los demás. Por eso, en este día, me propongo firmemente hacer el bien y ayudar a todas las personas que estén cerca de mí, porque me doy cuenta que hay mucho sufrimiento, preocupaciones y lágrimas a mi alrededor. Por eso te pido, mi Señor, concédeme la gracia de poder ayudar a los otros y no caer en el egoísmo de preocuparme solamente por lo que no tengo, por lo que me falta, por mi familia o por los que me quieren. Oh, Señor, el día de hoy quiero ser luz para los demás y concédeme Tú la gracia para que pueda cumplirlo, alcanzarlo y estoy seguro que dando es como se es más feliz. Por eso, hoy quiero compartir mi vida con los otros, en especial con los más necesitados. Y, Señor Jesús, graba el día de hoy en mi corazón un gran deseo de caminar por la senda de la justicia y de la santidad, de tal manera que rechace el mal y todo aquello que no me hace bien. Oh, Señor Jesús, qué grande y maravilloso es estar contigo. Por eso te pido y te suplico con todo mi corazón que me conduzcas por lugares maravillosos e increíbles, por lugares de paz, de amor, de tranquilidad, pero sobre todo de santidad. Además, en este día te pido, mi Señor, dame mucha sabiduría para poder hacerlo todo de la manera mejor, de la manera correcta. Hay tantas cosas que tengo que hacer y me pongo nervioso con el solo hecho de pensar de que no las voy a poder hacer o que me va a faltar tiempo. Por eso, Señor, te suplico, ayúdame Tú para que pueda hacer todas las cosas de la mejor manera posible, siempre en beneficio de mi familia y del mundo entero. Y, oh, Señor, Tú que eres infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas, concédeme la gracia, te lo pido, de que no me falte casa, vestido y sustento, porque Tú sabes, Señor, hay veces que vivo al día y simplemente casi no me alcanza, mi Señor. Por eso, concédeme buen trabajo y que el dinero me rinda para que no tenga esas penas y necesidades a causa de los problemas económicos. Por eso, Señor, regálame Tu abundancia en este momento y que a mi familia no nos falte nada, sobre todo que a esta familia no nos falte Tu amor. Y, por último, Señor Jesús, quiero pedirte de manera muy especial por todas las personas que están sufriendo a causa de una enfermedad, del sufrimiento físico. Ayúdales, te lo pido, mi Señor. Tú eres grande y misericordioso y por eso sé que no los vas a abandonar. Oh, Señor Jesús, que nadie sufra a causa de los dolores inmensos de la enfermedad. Sé Tú su consuelo, su fortaleza, pero lo más importante, sé su sanación, Señor Jesús. Ayuda a todos los enfermitos del mundo, en especial a los más solitos, a los abandonados, a los que te necesitan más. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso. Ánimo, cuídate y que tengas un jueves maravilloso. Acuérdate, si puedes ir al Santísimo a vivir tu hora santa, ándale, visita a Jesús y dale saludos de mi parte. ¡Que Dios te lo pague! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el hermano José María, soy miembro de la Sociedad de San Pablo. Sean bienvenidos a un nuevo video en la sección Libros y Café, aquí en la parroquia digital del Padre Sergio. En este sentido, Grupo Editorial San Pablo México, en colaboración con Ansel Grum, quiere recomendarte el libro Un Año Lleno de Felicidad, Pensamientos para Cada Día del Año. En esta obra vas a encontrar un pensamiento que te va a ayudar a profundizar la realidad en la que vives, la belleza de la vida, para que puedas encontrarte de esta manera con Dios que es tu creador. Durante nuestro día a día necesitamos un momento para reflexionar, para encontrarnos con nosotros mismos y darnos un momento de paz. Te invito a que te des la oportunidad de conocer esta magnífica obra que está disponible ya a través de toda la red de librerías San Pablo, Paulinas y librerías católicas del país. Por esta ocasión y debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, te invito a que utilices nuestra librería virtual en www.sanpablo.com.mx o a que busques también nuestros libros a través de la plataforma de Amazon porque ya tenemos nuestro contenido disponible para ti. Envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número 5526995871 porque también a través de este medio estamos atendiendo tus pedidos, sean de mayoreo o de menudeo. No te olvides de activar la campanita de notificaciones, suscribirte al canal y compartir este video con todos tus seres queridos, amigos y conocidos. Síguenos también en todas nuestras redes sociales porque a través de ellas encontrarás más promociones y recomendaciones para ti. Nos vemos hasta la siguiente recomendación. Chau, chau.